Sí, madame, qué importa el qué dirá, sí, madame, a usted le da igual. Ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, a ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. Diza, madame, en sus brazos ha encontrado ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado. Diza, madame, ese chico la ha enseñado que el amor no tiene años y su vida se ha llenado con amor apasionado, vida, madame. Sí, madame, qué importa el qué dirá, sí, madame, a usted le da igual. Ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata, a ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad. Diza, madame, en sus brazos ha encontrado ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado. Diza, madame, ese chico la ha enseñado que el amor que el amor no tiene años y su vida se ha llenado de un amor apasionado, quizá, madame. ¡Gracias por ver el video! Gracias.